A raíz de las informaciones dadas a conocer en los medios de comunicación sobre el hecho donde resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, al cuestionar a abogados sobre su postura en torno a esas informaciones, consideraron en gran medida, en este caso, han reinado las especulaciones. Podríamos decir que es una investigación que se ha sustentado más en especulaciones, que en pruebas concluyentes acabadas, porque es un proceso de investigación que no es posible que en el tiempo que ha transcurrido se pueda tener de manera conclusiva ya una teoría respecto de un hecho tan grave como ese. Fíjate, como abogado no me gusta opinar de casos de que no estoy apoderado, porque una cosa es lo que se ventila en la prensa y otra cosa es lo que hay realmente en el expediente. Entonces, en ese sentido, no sería ético de mi parte emitir juicios de un caso cuyo expediente y situación procesal desconozco. Que aparentan ser más especulaciones que lo real. Esto hay que profundizar, esto hay que profundizarlo, porque lo importante no es que hayan cinco o seis personas presas. Hay que buscar las raíces, hay que buscar quién pagó para matar a ese ciudadano que tanto queremos nosotros y hasta que no se produzca de manera seria el señalamiento de quién mandó a matar, lo otro resulta ser secundario. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero nacional.